¿Qué pasa si Costa Rica obtuvo la mejor parte? Además de eso, se le reconoce en el tema de la carretera que tiene que haber un estudio de impacto ambiental antes de su construcción. Es más, la Corte dice que Nicaragua debe participar en ese estudio de impacto ambiental y oírse su opinión. Yo creo que eso es sumamente importante destacarlo. Pero más que eso, también me parece esencial indicar que la Corte Internacional de Justicia, en el mapa que trae la sentencia, termina básicamente con una pretensión que tenía Costa Rica. Costa Rica había pretendido, en las deliberaciones ante la Corte, mover el punto de inicio de la frontera de Punta de Castilla a un sector más al oeste. El tema de fondo es que Nicaragua dragó una parte que estaba en disputa. En el tema del caño, que conecta la laguna de Harbour Head con el río San Juan, lo que Nicaragua hizo fue una limpieza. Entonces, obviamente, la Corte lo que sostiene es que hubo un daño ambiental en esa parte, que es territorio costarricense, ¿verdad? Y de tal manera que cualquier acción que Nicaragua tomó ahí, despalar, remover tierra, la que fuese, afecta la integridad de Costa Rica y, por consiguiente, Nicaragua está obligada a contribuir, en la medida que le sea posible, al restablecimiento de los sistemas ecológicos en la zona, que mucha de esas se ha restablecido naturalmente y el daño que se habría hecho con esas zanjas que se hicieron más recientemente, ¿verdad? Porque no solamente es el caño, sino las zanjas que se hicieron cuando Nicaragua ingresó en la zona en disputa, violentando la orden de la Corte, esas fueron llenadas en su momento. Pero ha habido un proceso de regeneración, entiendo yo, natural, ¿verdad? De tal manera que lo que ahora habrá que ver con Ramsar es cómo se termina de devolver al sistema ecológico de esas zonas, que son humedales protegidos, cualquier afectación que haya podido sufrir. ¿Cómo cree que haya pesado en las decisiones de la Corte el hecho de que Nicaragua haya violado una zona que dijo, es territorio en disputa? Está clarísimo, porque la Corte Internacional de Justicia le dedica uno de sus, precisamente de sus capítulos, a este tema de la incursión de Nicaragua en la zona en disputa. Ahí es donde una comisión territorial asesora de ex cancilleres y de ex asesores habría sido importante, ¿verdad? Porque, indudablemente, en un caso territorial hay una obligación de velar, porque este tipo de situaciones no se produzcan, ¿verdad? Y la presencia de ex cancilleres y ex asesores pudo haber dado una visión más nacional, más global, más completa, ¿verdad? De las cosas que podríamos estar haciendo. Ahora, pero por otro lado, tal vez también es interesante destacar que muchas de las cosas que sucedieron, como lo puso de vista la entrevista en Confidencial, que tuve el placer de tener con ustedes, acontecieron. Yo dije que el fallo de la Corte sobre las carreteras no iba a tener la profundidad que hubiésemos querido, porque Nicaragua no logró probar el impacto en la sedimentación de la construcción de la carretera, que es literalmente lo que dijo la Corte. Yo creo que sí, todos esperábamos un mejor resultado alrededor de Harbour Head, sobre todo porque yo considero que esto deja, en cierta forma, enclavada la laguna nicaragüense de Harbour Head. Y ojalá se aprovechen esos 12 meses con Costa Rica, ¿verdad? Para también encontrar una solución a esto.